Soy el primer artista latinoamericano o mexicano que le dan esa distinción. La verdad que estoy muy emocionado. No lo quería decir, pero ya se me salió. Y allá voy a visitar a la tumba donde el Señor Jesús. Hoy festejamos al Señor del Nicho. ¿Cómo se llama la pasión? Donde las siete estaciones. ¿Son siete? Yo tampoco, ya ni me acuerdo. No me acuerdo la verdad, pero claro. Estoy muy emocionado también. Es que tantas emociones que uno pasa, la verdad, que luego, o sea, no sé ni lo que digo. Les cuento también un chiste prestez. Con todo respeto. Son muy creyentes, ¿eh? No piensen mal. Resulta que en un convento una monjita le dio un ataque de hipo. Y pasaba una semana y dos semanas y no se aliviaba. Y resulta que la mano superiora la llevó al médico. El médico la revisó y le dijo, hermana, lo que usted tiene es un gran embarazo. Y la monjita salió corriendo con las palmitas levantadas y no paró hasta el convento. Llegando, la monjita, la madre superiora llama al doctor. Dice, ¿qué ha hecho, doctor? Nada, hermana, nada, madre. Solamente le dio un susto a la hermana para que se le pasara el hipo, ¿no? Se alivió. Dice, sí, se alivió. Pero el padre Fernando se tiró del campanario. Bueno, no suele pasar ni modo. Ya poniéndose uno romántico, ya no sabe ni lo que agarra uno. Bueno. ¿Cantamos todos, sí? Bésame mucho, con todo cariño. Vamos. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarte en tus ojos, verte junto a mi fianza, que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. ¡Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después! ¡Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después! Gracias, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Me tengo miedo, perderte, perderte después. Me tengo miedo, perderte, perderte después.